Hola compas, Vox se está hundiendo. Pues viva España, porque eso no puede quedar sin respuesta. Pues todo parece indicar que sí, porque recordemos primero la crisis de Olona. Veíamos la fractura inicial generada por Olona. Bien, pues esto ha hecho nada más que comenzar. Porque, atención, Vox sustituye a Ortega Smith por Ignacio Garriga en la Secretaría de Organización tras la espantada de Macarena Olona. O sea, primero cae Macarena Olona, ahora cae Ortega Smith. Pero ojo que esto sigue. El grupo parlamentario de Vox en Murcia se desintegra tras la salida de Salvador y Campuzano. Pero hay más, dimite en bloque la cúpula de Vox en la provincia de Badajoz. Sigue, Vox disuelve la coordinadora de ronda a ocho meses de las municipales, en Málaga. Y lo veíamos en la desesperada de Vox de querer ahora investigar lo que pasó en la residencia de ancianos en la Comunidad de Madrid. O sea, disparar directamente contra Ayuso. Eso es de estar muy desesperado. Y lo peor de todo, lo que termina por hacernos ver que Vox está en una gran crisis, son las últimas encuestas que apuntan a un gran declive. Bajan en todas las encuestas y todo esto que le está pasando a Vox es una satisfacción total. Estoy como este perezoso ahora mismo. Estaremos atentos a ver qué es lo que pasa, cómo evoluciona esta tendencia a la baja de Vox y esperemos que sea definitiva. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.